Así que hemos lanzado este reloj, que es el reloj Durkal, que es un reloj tipo deporte, es un reloj pequeñito, sin nada de cero estridente, que esto se lo compras a tus padres, ellos lo llevan puesto como un reloj normal y corriente, les da la hora, esto nos lo pide la gente, da la hora el reloj, sí, da la hora, y tiene un micro y un altavoz. Entonces tú desde tu móvil sabes dónde se encuentra en todo momento la persona que lo lleva puesto, tanto en exteriores como en interiores, puedes ver en el mapa, te avisa cuando entra y cuando sale de las zonas que tú has marcado, te da las constantes vitales tales como el oxígeno en sangre, las pulsaciones, la presión arterial, puedes ver los pasos que ha realizado la persona, además puedes ver históricos, para tener un tracking de todo lo que ha ido realizando, y tiene un detector de caídas y un botón del pánico.